Qatar dos mil veintidós. Tenemos información de lo que fue el primer día, el día de inauguración, recordamos que Qatar enfrentaba a Ecuador en el partido de inauguración, y Ecuador, pues mostrando un fútbol muy superior a Qatar, los venció dos goles a cero en lo que fue el primer día y el día de inauguración en el mundial de Qatar dos mil veintidós. Para el segundo día tenemos información, enfrentaba Inglaterra contra Irán, Inglaterra no tuvo piedad venciendo a la selección de Irán seis goles a dos. Otro partido en el segundo día fue Senegal contra Países Bajos. Lo comentaba con algunos compañeros que Senegal por momentos, de hecho, jugó al tú por tú contra Países Bajos, y hubo momentos en que estuvo a punto de anotar gol, pero Países Bajos mostró todo su poderío y terminó venciendo a Senegal dos goles a cero. Otro partido también muy atractivo, Estados Unidos contra Gales, Estados Unidos, que es también una de las elecciones que ha venido desde abajo luchando, 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 y ha mostrado buen fútbol. Bueno, pues el día de hoy empata contra Gales uno a uno en el segundo día del del mundial de Qatar dos mil veintidós. Para el día de mañana tenemos a una de las favoritas Argentina a llevarse en la copa del mundo y que ahora sí para muchos esperan que Argentina levante la copa de la mano de Leo Messi. Bueno, Argentina están enfrentando Arabia Saudita mañana a las cuatro de la mañana. Otro partido que a mí me suena muy clásico en los mundiales como un clásico es Dinamarca contra Túnez a las siete de la mañana es el tercer día del mundial de Qatar dos mil veintidós. México contra Polonia, vamos México, muchos mexicanos tenemos esperanza de que ahora sí México pueda ser un buen papel mañana tendremos la oportunidad de verlo a las diez de la mañana y el campeón estará estrenando su corona Francia contra Australia a la una de la tarde lo que será el tercer día de Qatar dos mil veintidós. Estaremos con los resultados de algún comentario y alguna jugada que tenga que veamos interesante le estaremos comentando aquí para ustedes. Gracias Qatar dos mil veintidós. Soy Fernando Arroyo el suelir.